Hola gente, acá estamos para continuar con Let's Play The Dark Souls 3 con la siguiente parte. Y bueno, hoy es un día un poco peculiar porque no... digamos que tengo que... tengo el tiempo justo. O sea, tengo una hora justa para grabar y me tengo que ir a la pierda, así que... No sé, tal vez el día sea más corto incluso con una hora. No tengo ni idea, pero bueno, vamos a continuar donde nos hemos quedado después de haber vencido Jorn, que al final parece que Sigurd, por lo que me comentaron ustedes, está muerto, al parecer. Pero bueno, confío en ustedes porque yo ni puta idea tengo del lore, así que... No me lo acuerdo, ya sé, cuando me pasé el juego leí el lore y ya la verdad me lo olvidé, sinceramente. Estoy jugando tantas cosas que me olvidé. Pero bueno, les agradezco que se hayan tomado el tiempo de decírmelo, en serio. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es irnos para el otro lado, si se acuerdan, cuando matamos al pontífice, Sullivan, que me rompió el culo, por cierto. Yo les había dicho que a partir de acá habían dos caminos. conseguimos seguir por las mazmorras, que es lo que hicimos, y bueno, terminamos venciendo a Jorn, el gigante. Y el otro camino era venir por el... o sea, continuar desde la zona del pontífice donde lo matamos, que es lo que vamos a hacer ahora. No recuerdo muy bien... o sea, no recuerdo que hay entre esta zona que vamos a ir ahora... No, perdón. Entre la zona que quiero llegar y esto donde estamos acá parados. O sea, lo que hay acá, no me lo acuerdo, supongo que lo recordaré. Dios, las texturas ahí atrás. Supongo que lo recordaré todo conforme vayamos yendo, pero esperen que compruebo qué es. Sí, está todo bien. Bueno, vamos a darle entonces, papu. Videos de una hora y media o algo así que solo subí y ahora este va a ser una horita justo más o menos. ¿Y este? Espíritu oscuro. Mirá, me copió la armadura el hijo de puta. Creo que este es para pelear, ¿eh? No para... para ayudarme. Mirá, acá hay un ítem. Bien, obviamente, por si se perdieron, estamos en Irithil del Valle Boreal, donde vencimos al pontífice. Que me rompió el culo de todos los... Uh, hay un escarabajo ahí. De todos los jefes que en el Let's Play el pontífice fue el que más me abrió el culo, ¿eh? Hasta que... Este se me va a escapar. Hijo de puta. No, mirá. Estaba seguro que se me va a escapar. Pero no. Nadie escapa de Bernie. Miren la luna. Dios, qué hermoso que se ve esta mierda, ¿eh? Encima se escuchó el sello de los cosos cuando... Cuando se va o cuando ponen una señal de invocación. Sí, mirá, pusieron otra, a ver. Best Hatter. Encima tiene un espadón de humo, el hijo de puta. Ni en pedo. Ni en pedo, papu. Espero que no me invadan, ¿eh? Porque estoy viendo que me deja invocar y todo. Así que espero que no se vaya toda la mierda, ¿eh? Miren qué gigante que es el lugar, ¿eh? La puta madre. Uy, hablando de gigantes. Mirá, ni teme. Ya me acordé. Ya está, ya está. Necesitaba verlo para acordarme. Hay unos campers de mierda ahí, pedófilos, hijos de puta. Ahí campeando. Y digo pedófilos porque son una mierda religiosa. Y obviamente todos saben que... Si hay un lugar donde se conglomeran los pedofíos es en las iglesias. Así que no es necesario que lo diga. ¡Wiii! Come la mierda. Escuché pasos, pero... Ah, este, mirá. O esta. Mirá, encima con magia. Nunca falta... El maguito cagón. Anillo de placa de piedra oscura. Supongo que me defenderá contra... ¿What? ¿Ya estoy? Van a ser los de arriba, ¿no? Escuché como magia rara. Espera que quiero ver qué hace el anillo. Aumenta la absorción de daño de oscuridad. Ok. Siempre me olvido de usarlo, pero bueno. Acá como pueden ver hay varios gigantes que al parecer están muertos. Pero si escuchan bien... Se darán cuenta de que se escucha como respiran. No todos, ¿eh? Hay algunos. Lo que me va a joder un poco son los campers que están ahí arriba. Pero se los puede matar. A los que además los quiero matar. Pero tendré que tener un poco de cuidado. Y mantenerme imaginada en el lado izquierdo. Para que no me puedan dar los que están ahí campeando. ¿Este está vivo? No, parece que no. Ese que está ahí debe estar vivo. Seguramente. ¿Hay un NPC allá atrás? Sí. No, uno. Dos. Dos NPC. No me acordaba. Ay, me cagué todo, boludo. Cuando lo vi. Bueno, vienen dos NPCs. Así que no debería despertar al gigante. ¿What? ¿En serio? Por el fiel Eldritch, Apóstol. No sé si es un... Sí, es una persona. Es una persona. ¿Me viene a romper las pelotas justo ahora una persona, loco? A ver, saludémoslo. A ver si tiene el honor. ¿Me saludará? No, no. No. Este me parece que es de los que no tienen honor. Apóstol Morn. A no ser que sea un... Un NPC. Que puede ser. También, ¿no? Pero, no sé. Uy. Uy. ¿Es NPC o no es NPC? Estoy en duda ahora. Che, no. No puedo... No puedo... No puedo rodar. Estoy en duda. ¿Es NPC o no es NPC? Sí. No, no, no. No es, eh. Hizo un... Hizo un gesto que no suelen hacer los NPCs. Así que dudo que lo sea. ¿What? ¿Cómo me dio? ¿Cómo me dio? ¿Qué carajo? Si tuviera honor, no debería de curarme. Pero, como no... ¿What? ¿What? ¿Me invade? ¿En serio? ¿En serio? ¿Me invaden más? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Hora de la invasión. Que me invaden todo. ¿Qué carajo? ¿Por qué? Bueno. Es muy ricolino ver como yo no le doy a una distancia. Él sí me da la misma. Obviamente es el lag, ¿ves? No es otra cosa más que el lag. ¿Va a venir la Yuria esa? La mierda. Leí el Londor yo. Qué asco, ¿eh? Y no se curó ni una vez. Bueno, al menos ahí se curó. Me gusta cómo gira ahí. Bueno. Como pueden ver, cero honor tienen estos pibes. No sé si serán amigos o no, pero estoy viendo que mientras estaba peleando con este, el otro me está tirando así. La verdad, un asco, ¿eh? Ni siquiera me saludó, además. Un verdadero asco. Me encanta porque, aunque mate a este, aunque esté cerca de matarlo, el otro me está tirando un fueguito. Así que... va a estar difícil. Bueno. Ah, y por cierto, creo que no se hacen daño entre ellos, ¿no? Creería que no se hacen daño. El otro está troleando. Es que ya saben que me van a matar entre los dos. Y en el caso de que... Sí, no importa. Estuve re muerto. Re que esté muerto. Me intentó hacer par. ¿No ves que hay lag, dude? No me vas a poder hacer parry ni en pedo. Así es porque creo que ellos tienen seis estos nomás, ¿no? Y yo tengo doce. Y ahora sí tengo las de perder. Hijo de puta. Es que, ¿saben qué? Por lo menos, si el otro se hubiera quedado sin meterse, me mataba este y está bien. O sea, está bien, soy manco. No sé hacer PvP. Me mata este también. Pero viene el otro, empieza a tirar fueguito. Y no le pegué, además, rodé. Porque soy así de inteligente. Tengo un intelecto superior a todo el resto del mundo. Bueno. Cuando ve que le empiezo a pegar, me tiran. ¿Se dan cuenta? Me tiran una cosita cuando ve que se le pone... Se le pone... Difícil a este. No creo que se conozca, amigo. Me podría hacer un backstab si quiere, pero no me lo hace. Me tira fuego nomás. Se burla de mí. Bueno. Y me interrumpe también los ataques. Que eso siempre está muy ricolino. Sí, muy ricolino. No le pego al otro, porque si le llego a pegar, va a venir a pegar en vez de tirar fueguito. Y ahí ya, sí. Al menos ahora tengo una pequeña chance. No, 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 loco. Ahora me viene a pegar. ¿Lo vieron? ¿Vieron cómo le... Cuando le estaba por matar al otro... Sí, son un asco. Mátenme ya. Ni siquiera voy a... No tiene ni gracia jugar así, la verdad. Me haces reverencia, ¿viste? ¿Qué tiene de honorable lo que acaban de hacer? Bueno, no importa. Igual, por lo menos el PvP de la parte anterior, aunque terminó mal, porque, bueno, mi conexión de mierda. Pero por lo menos esos pibes sí tuvieron uno. Estos no. Voy a usar un asco. Seguro que me van a volver a invadir los mismos. Es muy probable, la verdad. Tal vez no debería de ponerme el asco. O tal vez debería... ¿Qué es esto? Ananás. Ananás se llama. Espera, ¿se puede invocar una vez que... Espíritu Oscuro. ¿Se puede invocar una vez que ya me invaden? No me acuerdo. En este... Sí, sí, creo que sí. Ya no me acuerdo. Hubiera podido hacerlo, pero soy un poco pelotudo. Bueno, no me vive. La verdad, si me invaden de nuevo voy a venir a invocarlo ese. La verdad que ni idea, papu. Pero bastante asquete, ¿eh? Bastante asquete. Y si se fijan, el pibe tiraba la mierda de fuego, pero no eran tan al azar, porque cuando le empezaba a pegar al otro, me tiraba lo de fuego para interrumpirme la serie de ataques. O sea, boludo, no eran. Quiero matar a estos dos. Para que no me jodan. Una vez que lo maté, obviamente no vuelven a aparecer, así que... Ahí viene. Ahora me invaden los otros otra vez. Se me suman, se me hacen cuatro. Uy, sí, más sí. Uy, tienen el arma imbuida, la puta madre. Bueno, debería ser muy difícil. Cuidado. Uf. Hasta que muere este. Cuidado. Uy, me enganchó. No hizo mucho daño, pero... Eso, murió uno. Ni papu. Bueno. 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 Ay, Dios. Estoy un poco manquito, ¿eh? Bueno. 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 No, te ruido y me haces un... Un 180, y parece que tuviera un GPS tu lanza, hijo de puta. Y es un puto NPC, ¿viste? Bué. Me interrumpe el coso. Dios, qué manco que estoy. Vení. Tomá. Muy rico, ¿no? Me gasté un montón de esto con estos pelotudos. Lanzas gemelas de Drunk. ¿Y otro no me dejó nada? ¿Lo maté acá al otro? Creo que sí. Vamos a agarrar el ítem. Esperemos poder pasar esta etapa en paz. Sin que nos vuelvan a joder. Es que yo les digo siempre lo mismo. El problema no es que me... No es que me invadan y que me maten. Bueno, uno se puede calentar, pero uno versus uno, está bien. Me invaden, me matan. El problema es cuando vienen dos y uno no respeta la pelea del otro. Yo tampoco lo hago, pero... Es el... Es la gracia de la hipocresía humana, ¿no? Criticar que los otros no tengan honor y cuando a mí me invocan otro mundo yo tampoco tengo honor, pero bueno. Además es un plus... me estoy hundiendo yo solo. A ver, ¿cuál es el que se levanta? Este creo que no. Este creo que tampoco. Creo que este es uno de los que se levanta, ¿verdad? No. ¿Este? ¿Puede ser? Sí, este es uno. Tratemos pegarle... ¡Uy, lo tiré! Lo tumbé. Uy, espérate que no me acuerdo el... Ah, ya está muerto igual. Pobrecito. Lo hice mierda. El combete que le metí al comienzo. ¿Cuántas almas me das? No pude ver exactamente cuántas porque no salió el numerito, pero es un protetitanito. ¿Este? No, este está dormido. Me gustaría antes de matar al otro que debe ser uno de los que está ahí matar a estos para que no me rompan los huevos. Porque son campers. ¿Como el que me invadió? ¿Que me tiraba a fueguito? Bueno, igual. Hola pedófilos de mierda. Calorico pedófilo que puede quedar vivo soy yo. Joder, puto. Está pegando con esos candelabros. Alto daño, papu. Estos se hacen la que la tienen larga a distancia, pero... Pero cuerpo a cuerpo... Alto micropene asiático, papu. Vamos a matar. ¿Debe ser este o el que está acostado? ¿Nascua? Bueno, menos recuperé la que perdí en... ¡Buey! ¿Siguen? ¿En serio? ¿Qué hice? Morragia, no sé qué mierda. ¿Y los otros hijos de mi puto? ¡Uh! ¿Mirá? Estuvo rico, ¿eh? Ya lo maté. Pobrecito. La concha bien de tu madre. Hijo de puta. No los voy... Les voy a ir a romper el culo de una manera. Hijo de puta. Ni se imaginan, ¿eh? Les va a llegar a arder. Hijo de puta. Vamos. Vamos, 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 vamos. Que yo los dejé vivos a esos que estaban allá atrás porque dije ¡Ah, no! No me van a dar esos que están ahí atrás. Pero sí, me dieron. Tenemos esa puerta de ahí. Por acá no parece... A ver, un camino, la verdad. ¿What? ¿En serio? Hijo de puta. Hay arquero. No me acordaba. O sea, hablando en serio que hermoso lugar, ¿eh? Fuera del rage que me agarró por la pelea injusta. Qué lindo lugar, ¿no? Claro. Están posicionados, además, ¿eh? Chupala. Y me tiran fueguito igual que el que me invadí. Me da el gordo de mierda ese pedófilo. Concha de tu madre. ¡Bueh! Acá me pueden matar, ¿eh? Me pueden matar. Yo estoy con la tontería, pero me pueden matar. ¿Sabes cuántos pendejos se comió este gordo hijo de puta? No se los violaba, se los comía, el desgraciado. Tomá. La que te parió. A ver, ¿qué hay acá? Puerta. Cerrada, ¿sabes? No. What? Hay más. Ah, mirá donde estaba el hijo de puta ahí atrás. Que se quede ahí. Quiero ver que hay por estos lares antes de de ir por la puerta. Escaleras. Esto es lo que habíamos visto desde abajo, ¿no? Sí. Que habíamos subido desde acá. ¿Se acuerdan, antes? Acá está Belitem que la verdad ya ni me acuerdo si lo agarré o no. Cuando me invadieron me cagué todo y no me acuerdo si lo agarré. Sí, lo agarré. Ni me acuerdo ni qué era. Pero bueno, vamos a ver qué hay por acá. Este lugar les debería de sonar, ¿no? Este lugar no, ese lugar que está ahí. Es una época distinta, así que dudo que lo recuerden, pero a ver si ya lo jugaron. Ya saben hacia dónde estamos. Este es el lugar donde matamos al pontífice. La verdad que no me acuerdo de este lugar, ¿eh? Esta zona desde acá arriba no me acuerdo. Para nothing. Anillo delante pero Victoria urge delante. ¿What? ¿What? No hay nada acá, ¿no? Es una... Es mentira. Aunque está valorado pero no parece. Trampa adelante es una puta mímica, ¿verdad? Vamos a ponernos el anillo de drop. Quiero ver si tenemos suerte y nos dropea el casco. No creo, pero... Por los dos me voy a curar porque ya veo que me engancha. Cuidado. Uy, uy, uy. Bien. Uy, lo desequilibré pobrecito. ¡No! 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 Decí que me curé. ¿Ven? Curarse salvo vidas. Quedó un toque además el desgraciado. Tomá. Mierda. A ver. ¿Tendré suerte y me dará el casco? ¿El coso? No. Lanza ritual dorada. Ah. Bueno. Mejor tenía suerte. que me encanta creo que en el 1 me lo dieron y en el 2 también. Es un cabrera. Además de que creo que aumenta la chance de dropeo creo. No recuerdo muy bien. esta zona en serio que no recuerdo haber venido. Esto parece una pared falsa. La miré como tres veces y parece una pared falsa. Las texturas como me cargan en la cara. Qué rico. La verdad que acá no recuerdo haber venido. Seguramente me lo dejé. ¿Yo un escarabajo? Parece que sí. Ahí hay un escarabajito. Esto creo que es para bajar. Para subir no creo. Debe ser para bajar. Sí, creo que acá yo no vine. Vamos a intentar matar al escarabajo. Si es que era un escarabajo lo que vi. Sí, lo era. Hola. Se quedan quietos. Qué más simple. La verdad que no parece haber gran cosa salvo ese que nos dio la mía. Lanza ritual conseguida a los cabelleros de la luna oscura antes de que se le iban reclamar el título de pontífice. Una casca la verdad lo que hay acá. Así que creo que lo que vamos a hacer es usar la hoguera que hay acá para no sé si habrá algo más pero vamos a usar la hoguera para recuperar los estos. Vamos a pegarnos un rush intenso y veremos a ver qué zonas no sé para vamos a ir por la puerta creo porque no debería de haber otro camino así que nos quede por la puertita y me quedé con bronca con esa invasión che onda que me olvidé de sumar la muerte al contador me di cuenta ahora viste 10 horas después que me olvidé poner mierda pasa loco me olvidé de sumar la muerte muerte 22 listo recordé 10 horas después que tenés que sumar la muerte maigune y gigante creo que reaparece cada vez que usamos la hoguera reaparece si reaparece así que lo que vamos a hacer es correr como como nenitas como pussy boys y meternos directamente en esa hermosa puerta que hay ahí la cual no recuerdo dónde lleva se levantó si se levantó el gigante no me podría importar menos no llega hasta acá y aunque llegara no puede entrar por la puerta así que no mira vuelve a dormirse creo uy a ver hay unos mensajitos murió ilusorio enemigo duro delante si murió ilusorio mmm pero la verdad que no recuerdo qué hay acá uh bastante hondo esto y esto uh la puta madre ya me acordé jejejeje debería de haber otro a la izquierda verdad si uy ay acá tenemos que pelear uno a uno es imposible contra dos al menos para mí para mí aclaro es imposible contra dos imposible vamos a tener que llamar a uno y pelear acá porque hay una línea imaginaria donde una vez que la atravesamos vienen los dos juntos uy viene 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 uff bueno muy rico ese ese no daño que le di cuidado así así vamos bien no no vi no vi qué ataque iba a ser cuidado cuidado acá creo que hacía dos no uff ya lo dije en el momento en el que peleamos pero estos enemigos son re bloodbond pero re bloodbond che no sé ni dónde estoy loco no puedo ver dónde estoy vieja no puedo ver dónde estaba creo que acá muero cuidado o no primero muerto ya está lo complicado era que se me juntaran los dos no me acordaba de esta mierda por suerte me emborraje originalmente por suerte me acordé en cuanto lo vi encima gigante el lugar residuos humanos a ver prueba del deber cumplido por los fiel aldrich que esperan pacientes al regreso de los devoradiosos los residuos estos eran los hijos de puta del pacto que me rompieron el culo los de aldrich que movilidad que tienen la puta cuidado como me enganchó hijo de puta tal vez hasta debería esperar a que hagan el ataque what que hizo se puso a patear en serio debería de esperar que haga el ataque con rayo muy rico ese no golpe muy ricos la verdad esos golpes que no doy aunque estoy al lado no le doy me está recagando me voy a morir me voy a morir ah lo sabía que pelotudo que soy loco ah la manqué feo fallé como 5 golpes estando al lado muerte número 23 nada más otra vez todo el recorrido no voy a usar el asco porque no me quiero arriesgar a que me a que me invadan de camino así que vamos a ir así nomás y cuando estemos ahí abajo ahí si uso el asco y creo que reaparecen los dos por cierto solamente uno reaparecen los dos así que bueno la batre complicada no me acordaba de ese lugar pero aunque lo vi me acordé y aún así la manqué si le hubiera pegado todos los golpes que estando al lado le pegué y no le daban porque la cámara me hacía ver que le iba a dar pero en realidad no le iba a dar todo depende del ángulo de la cámara si tengo el ángulo con el enemigo enfrente no veo muy bien que distancia estoy porque es tan grande la mierda que parece que estuviera al lado aunque no lo esté a ver las almas habrán quedado en el medio encima porque fui tan pelotudo de meterme allá en el medio quedaron en el medio ¿verdad? ¿dónde quedaron mis almas loco? ¡ah no! ¡ah no! ¡no reaparece el otro! ¿en serio? estaba seguro que sí bueno más fácil ¡qué suerte tuve! pensé que reaparecía en serio ¿eh? che podrían ser las columnas para toquearlo ¿no? como hice con smoke en el Dark Souls ahora lo voy a probar no me acuerdo si las rompí o no 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 puede no podés romperla no podés romperla la columna vení a la columna vení 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 hola no podés uy no la traspasa pero sí como que me trolleó un poco pobrecito perrito ratita o lo que seas ole che salté directamente en su cara sinceramente cuidado un golpe un golpe listo anillo de de favor mirá me desbloqueé una hoguera además me acordaba que había una hoguera invadido por ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? me invaden la puta madre que los remil parió 67 mil almas tengo guacho a ver si puedo llegar al inicio e invocar a alguien me va a tirar de la escalera me va a patear y me va a tirar de la escalera es lo que yo haría o lo esperaría arriba y lo tiraría para que muriera el caer es lo que yo haría por eso creo que me lo va a hacer él a mí me lo iba a hacer está ahí arriba entre troles nos entendemos lo voy a esperar a ver voy a intentar tener un dolor honorable muera o no al menos vamos a tener honor a ver te espero acá ay tiene un tiene un sombrerito va a usar magia el hijo de puta a ver ¿me saludas? ¿tenés honor? sí sí, sí tiene honor bueno bueno, bueno también, también tiene honor así que ¿qué está haciendo? ¿qué? vamos a hacer un brindis bueno esto al menos ven esto sí que es gracioso muera o no no importa quién gane al menos nos reímos un poco o sea tenemos el honor de saludarnos eso es lo que importa uy creo que me va a hacer una señal ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? uy la puta madre uy ahí creo que ya se puso se puso en modo rompeculo ya no sé por el sombrerito parecía que iba a usar magia pero bueno al menos fue honorable esto pero o sea es graciosísimo porque o los gano y les rompo el culo o me rompen el culo a mí viste no hay término medio no hay una pelea digamos equilibrada le rompí el culo pobre gema profunda a la verdad che 70k de alma andaremos a la mierda hola con este recordete pedófilo el papa francisco después del papado solicitar nada ni en pedo hijo de puta estos son los que me invadieron y me rompieron el culo no a ver vamos a che tenemos un montón de alma así que vamos a subir a algunos nivelesitos pensé que me iba a matar la verdad en realidad pensé que me iba a hacer la cosa sucia de la escalera pero tuve el honor me fui para atrás esperé a que bajara le di tiempo a bajar lo saludé por mí y después le pegué sin querer porque pensé que me iba a pegar a mí ella creo que por cómo gritó que era mujer pero fue honorable por lo menos compensó un poco la rotura en el de antes vamos a aumentarnos un poquito de destreza y salud creo listo vamos desde acá aljibe desde acá vamos a ir por la escalera que estaba al otro lado y vamos a continuar no sé ni cuánto tiempo voy pero ni puta idea una hora aprox va a durar así que voy a avanzar muy poquito para dónde era para allá ¿no? sí ahí está la escalera mi objetivo sería avanzar un poco en la en la questline de Yuria de Londor para poder acceder al final este el final más difícil de sacar porque requiere seguir questlines y no cagarla ese es el final que quiero sacar que vieron que en el 1 saqué el final del señor oscuro en el 2 igual bueno en el 2 no señor oscuro sino como que no revive la hoguera no revive la llama no revive la llama y me fui en el 1 sí que me volví al señor oscuro pero nada bueno vamos por acá entonces pobrecita como le rompí el culo re buena votación intenta valentía me hace algo por acá sí acá hay un ítem ya escucho a los arqueros de mierda escamos de titanito ay la concha de tu madre me cagué con el ruido que hizo intenta valentía ah ya me acordé a ver para los acérrimos fans del dark souls 1 sabrán que no me acuerdo si había un ítem ahí o no no me acuerdo la verdad que no me acuerdo pero los acérrimos fans o que conozcan el dark souls 1 sabrán que esta situación que estamos teniendo ahora es muy familiar es muy familiar ¿se acuerdan en el dark souls 1 una situación similar a esta donde hay que correr aunque esta situación al menos para mí es mucho más fácil que la del 1 aunque es posible que muera de igual manera pero para mí es mucho más fácil que la del 1 no acá estamos de nuevo después de que me muriera como un pelotudo por quedarme quieto soy un verdadero imbécil pero bueno ahorra el ítem cenizas habitante del este vamos a ver la descripción si me dejan soy un pelotudo me quedé quieto hablando y me tiraron cenizas un gal de un mercader de armas de una tierra del este sin duda la sirvienta del santuario del enlace de fuego podré convertirla en algo nuevo al mercader capitán de un clan de cazadores le fascinaban las armas me chupa un huevo la verdad me hubiera querido no morir pero morí vamos a usar un asqua para tener más vida of course hay uno ahí abajo que no lo matamos vamos a matar a este que creo que se saca el arco ¿no? cuando estamos cuerpo cuerpo si no puto puto no rodé porque ya me veía venir que me iba a caer se murió si no sé cuántas almas me da pero ir a matar a ese va a ser creo que mi sentencia de muerte así que no lo voy a hacer ¿qué mierda me está tirando? ¿por qué este no es? ¿alguien me está tirando flecha? no sé de dónde la verdad que ni puta idea opa ¿cómo te esquivé esa papu? este lugar no me gusta para rodar así que vení acá peleemos acá bueno hijo de puta ¿en serio? ¿en serio? vení tengo que mantener una distancia no muy no muy amplia ¿viste? porque si no comer a papu muerto guanteletes del caballero pelatiado no me interesa su set salvo para ponérmelo y lucirlo pero otra cosa la verdad que no este debe ser ¿no? se habrá bugueado y disparaba atrás de la pared esa flecha con gps la tengo clavada en la muñeca me va a dar otra vez la recomiste no quiero decir nada no me quiero agrandar pero la recomiste como yo antes en el puente no nada más que se electrifica vale el arma uff fijaron algo por acá nope bueno son unos dos flechotas clavadas flechotas mmm a ver ¿por acá hay algo? acá abajo al parecer no sé tengo que fijarme bien pero uuuu y uno con ¿se pueden enfrentarnos con uno solo y no con dos al mismo tiempo? sí creo que se puede sí se puede se puede se puede se puede no uff 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 backstab backstab delicious y esto fragmento titanita que no me sirve en pana hay una puerta ¿acá hay algo? simplemente un no no pero así que hay algo hay un caminito ahí parezco secret a ver a ver voy a echar un vistacillo voy a intentar explorar lo más que pueda asco sí 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 ya sé ya sé ya sé ya sé a dónde lleva esto creo que acá mismo donde estamos ahora es donde donde se culmina la va a culmina te comís la questline de Henry de Astora y continúa la de Yuria creo que es ahí pero vamos hay que ir acá hola sigue con el arco y flecha no uuuuui pensé que tenía espadita no una lanza a comerla babu delicioso le tengo que admitir que me incomodó un poco me intimidó un poco la ay casi me cae me intimidó un poco la lanza hay un ítem apartamento grande oh meto uff a ver qué hay por acá igualmente por acá no es pero ah es el atajo sí 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 ya sabía me está ubicando en el espacio-tiempo en mi mapa mental sí este es el atajo que la verdad que no ha sido para nada el atajo porque hay otra hoguera apenas unos centímetros más adelante supongo que esto es más que nada por si querés farmear a los caballeros esto plateado no sé yo podría farmeármelos para conseguir su armadura como les dije que podía hacer con los carceleros pero fui con los carceleros carceloleros con los carceleros lo intenté pero me los maté dos veces y me daban siempre el mismo la misma pieza del set así que bueno acá creo que es donde tenemos que venir después de seguir con la trama esa de Yuria y todo sí es acá tu cónyuge te espera ¿se acuerdan que Yuria nos había dicho que nuestro prometido era Henry de Astora? espada del manifiesto bueno dice lo mismo a ver la espada de esta esto nunca lo hice en mis otras partidas así que la primera vez que lo estoy viendo sabía cómo se hacía pero no vi qué es lo que pasa si no sale acá la espada del manifiesto o no la estoy viendo o sale en otra cosa qué onda con tu espada del manifiesto dónde está porque no lo veo en ningún lado cómo cómo es posible cómo es posible que tenga un objeto y no esté en ningún lado o no en realidad lo tengo acá y no lo estoy viendo le juro que no estoy viendo el objeto no lo estoy viendo no lo estoy viendo parecía una especie de cetro o algo así decía espada en realidad se llama espada pero si fuera un objeto utilizable y no de de arma debería de ver si igualmente acá acá está Dios mío espada del manifiesto el ritual de boda hace que nazca un señor hueco espada ceremonial de Londor no puede equiparse como no si dice que el ritual de boda es el presagio de un verdadero señor hueco el nombre de tu cónyuge es Anri y te espera paciente y espera pacientemente a un señor legítimo en lo más profundo del mausoleo bueno vamos a ver cuál es el destino de Anri ah pobre alma bueno el set de latón vamos a equipárnoslo armadura de un caballero otrora conocido como de la luna oscura se dice que esta armadura de latón oculta algo horrendo en su interior en su silueta y algo que sugiere feminidad acá está el hermoso set que tal vez también puedan recordar del uno este set que también se ve y también se ve a la mujer que lleva el set creo o sea no sé si es la misma pero una mujer que lleva ese set debe ser la misma este lugar otra vez y miren esta mierda que carajo putan remuerte sabía que se moría porque lo leí lamentablemente me lo spoileé pero no sabía como se ve pero me lo spoileé lamentablemente porque quería ver como saca el final y con lluvia delante por cierto cualquier parte yo sabía que hubiera empezado con la mierda borbosa hijo de puta ahora de cofre a mi en serio un cofre pero será de verdad si de verdad anillo de inversión las inversiones que quiere que llegue Macri al país nunca van a llegar en la puta vida esperá que había encontrado otro anillo que me olvidé de leer la descripción un hombre realiza acciones de mujer y viceversa un anillo divino otorgado a Gwyndolin la luna oscura en su juventud si jugaron o vieron el let's play de luna sabrán perfectamente quién es Gwyndolin provoca que los hombres realicen acciones de mujer y viceversa Gwyndolin fue creado como una niña mediante la ura de la luna y cuentan que se comportaba como una diosa silenciosa melancólica che medio raro no entiendo muy bien qué es lo que hace el anillo si saben qué es lo que hace porque entiendo la descripción pero no entiendo qué modifica no entiendo anillo de favor aumenta los puntos de salud la energía y la carga máxima a ver si me lo cambio por este podré rodar con estos puestos si mira y este me aumenta todo además así que creo que es worth quedarme con este que aumenta la salud y la energía creo que creo que es worth barrito del manifiesto ah bien con cinemática y todo se estuvo que caga muriendo a Henry para que pudiéramos sacar el final ¿puede ser ruido? llegas a escuchar ahí el mirá esa oscuridad papá marca oscura nos dio tres marcas ahí tiene clavada la verdad pobrecito pero bueno creo que con esto ya culminamos ahora nos queda hablar con Yuria y después de hablar con Yuria creo que directamente tenemos que ir al final del juego o sea vencer al boss final y ya está y tenemos habilitado el final secreto que desde el comienzo let's play traté de sacar y creo que lo hemos logrado se murió camaleón este era el que yo les había dicho en Illithil que se le podía matar que era una estatua ahí re fake ese si era real fake sin link de mega pero bueno acá una vez que llamamos esto nos vamos subimos y vamos a llegar a la nueva zona hermosa para los que jugamos el uno va a ser hermosa obviamente está cambiada el tiempo ha pasado está todo congelado todo hecho mierda pero me encanta ahora lo vamos a ver creo que acá lo que tenemos y acá también hay algo que lo voy a mostrar lo voy a mostrar en la siguiente parte ya se me está si me miré al reloj ya se me está terminando el tiempo que tengo así que subimos y llegamos a la hermosa zona de Anor Londo ay que hermoso como me va a romper el culo Aldrich la reputa que lo farió pero bueno pero bueno gente hasta que llegaría esta parte del let's play sé que va a durar más corto menos de lo que suelen durar las partes pero hoy no tengo mucho tiempito así que bueno terminamos la zona de Iris Hill exploramos un un poquito un poquito culminamos por decirlo así la subtrama de Yuria con lo cual nos habilita a conseguir el final secreto que tanto anhelaba sacar así que vamos a hablar con Yuria y ya está lo dejaremos hasta acá en la próxima parte voy a mostrarles un secretito entre comillas que mucha gente conoce y vamos a atravesar la zona de Anor Londo que por cierto el bus final de la zona de Anor Londo me va a romper bien el culo como no se hace una idea pero bueno vamos a darle a Yuria que nos mató a Anri pero es parte de este final oscuro ah our lord Anish I presume thy holy vows are sworn wonderful now thou art the true and deserving lord of hollows with a spouse the strength to claim the fire is thine thy lordship I prithee wrest the fire from its mantle I Yuria gracias oh lord I'm pretty play the usurper when the moment come to link the fire wrested from its mantle the age of fire was founded by the old gods sustained by the linking of the fire but the gods are no more and the all powerful fire deserve a new bear our lord of hollows it shall be who wear the true face of mankind this ah que hermoso ver que al fin me sale algo bien loco se me murió grey bueno lo de sigma salió bien pero se me murió grey caliente pero bueno lo logramos así que ya estamos literalmente ya tenemos el final que quería sacar en la palma de la mano o sea lo único que nos queda es llegar al final pero igual lo tenemos con calma o sigues esperando tranquilitos pero bueno hay que llegar a esta parte de lirx por ver principalmente a la gente que se toma el tiempo de comentar cosas sobre el juego no cualquier huevada muchísimas gracias y bueno nos estaremos viendo cuando nos veamos chau chau chau